hola soy cesar de chat with hoy vamos a hacer una prueba de un widget para una empresa que lo que hace es perfumes a medida o te hace bueno una imitación de un perfume que te guste no es un poco esa esa categoría no no puedo decir mucho más porque no sé exactamente sí que alguna vez he visto eso no de gente que hace perfumes a medida o cosas de ese estilo antes bueno vamos a decir empezamos aquí perfumes a medida solicita tu perfume tu perfume aquí podemos decir realizamos la medida imitando el que más te gusta aquí podemos un logotipo un iconito que nos que nos guste nos vamos a coger este mismo este no este que es así más cómodo de comprar y aquí ponemos solicitar tu solicita estos son los ajustes básicos de un widget esto es así de sencillo guardamos y ya tenemos nuestro nuestro widget nos vamos a la gente este agente lo hemos hecho con reservas de momento lo que hacer es voy a pagar las reservas para que no cuenten para que no estén y nos vamos al perfil vale vamos a suponer que esta gente se llama vamos a decir que esta gente se llama susana por ejemplo tenemos una foto de una chica perfecto este es su teléfono esto nada y aquí podemos poner el mensaje bienvenida hacer algo tipo quiero mi perfume a medida aquí tenemos un correo que nos notifica y el resto estaría perfecto ya tenemos nuestra gente nos vamos al formulario vale es decir widget agentes agente formulario esos son básicamente los cuatro sitios que hay que configurar para tener un widget bien hecho es decir el widget lo que hemos visto la información icono mensaje agentes vale el perfil de la gente que aquí lo hemos lo hemos configurado hemos cambiado el nombre de la foto vale mensaje bienvenida poco más vale tampoco falta que hagamos aquí mucho más y ahora en el formulario es donde podemos empezar a hacer cosas un poco más interesantes vale entonces aquí sería el nombre apellido fuera correo electrónico fuera número de whatsapp sí y aquí por aquí podríamos preguntarle qué perfume te gusta y que nos digan sencillamente es un campo de texto sin más y que nos diga qué perfume le gusta eso podría ser nuestro formulario básico vale otra cosa que aquí le digamos por ejemplo qué cantidad qué cantidad de perfume aquí le podemos dar unas opciones vamos a ponerlo con precio no se van a poder decir 10 mililitros no sé esto es muy bien aquí desconozco si esto va así el precio del de la fabricación también entiendo que depende el tipo de perfume por si nos costará más costará menos entiendo que eso ahí puede haber pero bueno aquí podemos poner otra cantidad que nos lo digan el mensaje vale contactar con ventas no esto es quiero al final aquí porque es interesante aquí el uso de whatsapp porque en todo lo que es a medida todo lo que es todo lo que son productos un poquito especiales que no hay devolución también un tema importante es que si yo hago esto y te lo mando es lo que hay es decir no hay opción a devolver no hay opciones de cambios no hay opción ya son cosas hechas bajo encargo entonces es muy importante que la gente entienda que oye te lo voy a hacer pero esto es un producto que es para ti vale entonces hemos puesto el nombre número de whatsapp que perfume te gusta aquí podríamos poner un desplegable si fuese el caso qué cantidad de perfume quieres 20 mililitros aquí podríamos a lo mejor indicar como esto puede tener que puede ser que el proceso de fabricación tenga cierto cierta duración o cierta complejidad aquí podríamos poner fecha de entrega y aquí le podemos poner un campo de fecha que nos diga eso no para cuando lo quieren no sencillamente el usuario puede elegir una fecha en concreto aquí lo que podríamos hacer añadir es un campo de ayuda que es para decirles por ejemplo el plazo mínimo no aquí vamos a poner por favor por favor ten en cuenta que el proceso de fabricación es de tres semanas a partir de la confirmación del pedido y del pago del 30 por ciento de total por ejemplo podemos poner un texto de ayuda o sea es sencillamente para que el cliente sepa que implica no es decir oye esto es un haber esto en el fondo es un trabajo bastante artesanal vale para que la gente sepa vale aquí le ponemos el texto de ayuda aquí la fecha de entrega y ya el usuario nos elige una fecha de entrega a partir de la cual le podemos entregar el producto cada imagen de ahora supongo que en navidad pues básicamente a lo mejor ya tiene el cupo cerrado no ya ya no admite pedidos para navidad o para mejor para reyes si no sé aquí habría que ver si eso se especifica si eso no no se sabe eso ya aquí con él el campo este de ayuda no podemos añadir texto para que bueno la gente entienda mejor cómo cómo funciona no podemos añadir otro texto esto ayuda vamos a poner aquí campaña reyes por ejemplo y decir si quieres tú perfume personalizado para reyes por favor solícitalo antes del 15 vamos esto lo subimos para arriba porque este texto tiene que ir en el segundo campo bueno el primero realmente ya estaría ya tenemos aquí el mensaje de ayuda los campos y aquí un mensaje fecha de entrega y ya tengo un litro si aquí yo dejo mis datos porque esto era otra duda que qué cantidad de perfume quieres 20 mililitros y lo quiero para que le doy se envía general y generamos el contacto lo mandamos al cliente o sea todo esto ya sabéis es el proceso habitual de envío del lead enviamos el lead con toda la información enviamos el lead con todos los datos que tiene el contacto o sea todo esto ya es un proceso normal de captación en la parte de leads que ocurre en la parte de él y yo aquí tengo un lead generado perfecto yo aquí le puedo poner notas puedo cambiar el estado del cliente vale pago pendiente para que el cliente confirmado quiere su perfume para san valentín perfecto aquí podríamos poner más información si queremos el email lo que queramos vale es un chico vale el código postal o si luego hay que hacer un envío aquí ya lo que queramos vale o sea esto lo podemos enriquecer tanto como queramos aquí tenemos un formato vale que nos permite cambiar el estado del pedido es decir pago pendiente pagado orden completa vale es un poco lo que nosotros queramos como queramos gestionar el crm aquí las etapas las podemos personalizar aquí tenemos un link que nos lleva a esta parte donde podemos personalizar las etapas de nuestros fans es decir este es un vamos a decir este es un nuevo cliente y lo podríamos ir cambiando de etapa según tengamos pues un contacto con el cliente y queramos un poco más de información de su pedido o ya nos ha pagado o lo que sea entonces esto básicamente sería un poco esa parte de cómo gestionamos los los leads y como lo vamos como como hacemos esa esa gestión que más aquí podemos hacer eso el tema del estado notas información y desde aquí siempre poderle mandar un mensaje de cara a entender qué está pasando oye pues tu pedido va bien va mal lo que sea entonces que más que más podemos hacer aquí o sea ya podríamos rematar un poco la campaña con con la landing page no será el mismo qué tipo de landing page de momento no hay ninguna vale vamos a hacer una con la guía entonces aquí vamos a decir somos una empresa que confecciona y ofrecemos un trato personalizado tanto en el diseño del perfume como en la cantidad como en el envase es decir aquí podríamos bueno enriquecer todo lo posible pues el el prompt no para que la guía no genere una landing pues que esté lo mejor posible no sé que sea lo más adecuada posible a lo que queremos hacer parecería un poco el objetivo entonces aquí estamos guarda está tarda unos tarda un poquito esto tarda unos segundos unos minutos en hacerlo entonces vamos a esperar un poco para ver si la si la hace de momento no lo ha hecho esto puede quitar un poquito en generarla bueno aquí podríamos añadir un vídeo de youtube podríamos añadir más información pero bueno la la y en teoría tendría ser capaz de ya está ya ha hecho la página muy bonita perfecto pues me ha quedado bastante bien la grande muy muy bastante bien es que esto cada vez te sorprende más no como como es capaz de hacer una una landing así de bien en unos segundos y ya ya la tienes hecha de bueno esto es algo que eso pues aquí tenemos el widget nuestro vídeo ya ya funciona y aquí tenemos toda la información el widget ya genera pues eso no lo que lo que nos hace falta para que alguien nos haga un pedido tenemos una landing aquí ya que nos faltaría es activar unas campañas y esto ya tenemos funcionando bueno espero que os guste y seguimos chao